Bienvenidas sean todas las personas aquí congregadas en la fiesta de cumpleaños que la cofradía de la OTA quiere celebrar en el aniversario de la implantación de esta medida en el barrio de la Chantrea. Hemos venido a celebrar el cumpleaños de la OTA y a darle las gracias al señor Lavairú por su gran contribución a este barrio que ha ayudado a que todo siga igual exactamente en cuanto a tema de aparcamiento, no se han resuelto los problemas que había porque no se solucionan pagando y si nos ha causado serios problemas económicos a pesar de que a él y a su equipo le parezca que no es importante. Están muy contentos y muy satisfechos, piensan que han hecho la buena acción del año junto con otras, pues no vamos a hablar de pasarelas ni cosas por el estilo, ni banderas ni no, bueno, es buena gente que se preocupa por la ciudadanía sin consultarles. Ni siquiera han encontrado el momento para bajar al barrio a que les agradezcamos esta imposición, así que por su parte no encontramos absolutamente nada excepto palabras vacías y puertas cerradas. Sobre todo nuestro mayor interés es que consigamos traer al señor Lavairú al barrio y que hable y que vea, y que vea qué siente el barrio y qué siente la gente y cuáles son los problemas que han ocasionado al vecindario del barrio y al comercio del barrio, que nos olvidamos del problema tan gordo que les ha supuesto, por mucho que ellos digan que no, que el proceso hacia una ciudad sostenible no pasa por esto, pasa por escuchar a la ciudadanía y atender a sus necesidades y no es lo que están haciendo y nosotros seguimos trabajando en esa dirección, estamos intentando que el baje, además de conseguir hacer, seguir haciendo acciones en la calle para que nadie piense que esto está perdido porque las cosas se pierden cuando nos quedamos en casa, no cuando actuamos. No. 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 No.